¿Por qué otro vídeo sobre Cuba? Bueno, porque hacía 17 años que no visitaba Santiago de Cuba y tanto fue el cielo de Ávila y lo que le estudié a ese lugar No me quiero ver en YouTube En YouTube te voy a poner oficiales ahí Muchos cariños, muchos abrazos Ok Y acuerda a buscar el viejo en Holanda A buscar una compañía Está bien, está bien, está bien I sigue explicándoles a todos las nuevas condiciones de seguridad Y a todos me voy a turístico ¡Ah! Ahora vamos a tomarnos el producto de lo que estaban trabajando allí Entre la leyenda que producto de la exuberante naturaleza de Cayo Coco, Guillermo y Paredón Diego Velázquez nombró el lugar en homenaje al monarca español Fernando el Católico Y esta que está atrás Es la habitación nuestra Y este señor que está tomando, que está fumando Es el nuevo turista de Cayo Guillermo La ciudad de Cayo Guillermo Un de tres eilandes en el norte de Cuba En el centro de Cuba En el centro de la ciudad Y aquí hay un poco de plantación de plantación Palmen, tropische planten, ficus, es se te herkennen aquí y en de baan En we draaien nu de luchten in de zee Het is vandaag een erg bewolkte dag Achtoe en vijf minuut de zon En iedereen loopt met hun trui aan en dan is er nog bij dood Bueno, ahora como vemos no hay nadie Porque son casi las 6 de la tarde Y además el día ha estado un poco frío Entre 21 y 22 grados I, this is the woman My final test Destiny beckoned I never reckoned the second man And I, this is the woman Hello We zijn hier in Playa Pilar In Cayo Guillermo Is it hard? In Cayo Guillermo ¡Hola! Tenemos un buen día. Un poco de una noche a la cara. Porque Karim se quedó un tiempo. Y bueno, ahora nos disfruten un poco. Y en el día de la mañana, vamos a Xiego. Estamos en busca de algún tesoro escondido, de algo que las olas hayan traído a la playa y que contenga algo de valor. 20 años perdí el ritmo, me contaba para vivir sin voz, y me hubo un hombre con el ritmo que sentí para seguir mi voz, cuando me cortaba la mureta y el bastón. Primero verán ahora la Iglesia del Cobre, una de las bellezas arquitectónicas de Santiago de Cuba, y luego unas vistas de los alrededores. La Iglesia del Cobre, una de las grandes ciudades de Santiago de Cuba, y luego unas vistas de los alrededores. O sea, sobre la leyenda, de cómo encontraron a la Iglesia de la Cala. Me parece que fue en la bahía de Miguel. Tres pescadores estaban en una balsa, que habían venido unos franches allí en una balsa. Y encontraron entonces a la Virgen de la Cala, a la estatua flotando en el agua, y le pidieron que nos ayudara, que nos salvara, que nos ayudara a llegar a la orilla. Y eso se cumplió, y entonces ellos, esa estampa, la trasladaron más tarde, fue trasladada hacia aquí, hacia el Cobre. Ya, ya, ya. Es que bonita historia. Sí. 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 Y en Matusalén. Mamá, ¿y es por Panalé? Sí. Yo estoy segura, que seguro que se le olvidó poner algunos aquí en La Habana. Porque como esto está hecho aquí en Santiago De regreso en La Habana visitamos la Sociedad Rosalía de Castro Y allí hablamos con un grupo que ensayaba piezas de danzón tradicional Es el director de la orquesta Para que se lleven de recuerdo para allá, para el país de ahí Y bueno, es un servidor, es el administrador Y bueno, cada uno de los integrantes son una misma familia todos La orquesta tiene dos clarinetes, sin amor, que debían estar en do Un bombaquillo, un trombón Dos violines, un cornetín, sin amor El juiro o calabaza Y los vimpas, criollos La versión original del danzón a altura de 6 Este es un lugar que había olvidado y que adoraba cuando era niña El bosque de La Habana y el parque Almendares El parque debe su nombre a un obispo nombrado Almendares Que había llegado a Cuba gravemente enfermo Lo llevaron a residir al lugar conocido hoy como Puentes Grandes Y al bañarse en sus aguas se curó Mira a la novia en el tiempo y si se puede, bésala Bésame Vamos, sedúcela Sedúcela Por el cuello muéldela Si pues algo, mírala, dale un roce, calienta la ruga Bailen Yalen Muevan Suden Sientan El poder De la reina Ravino Bailen Yalen Muevan Suden Sientan El poder Del reggaeto latino Oh 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 Elien 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 Ya llegó la hora de despedirnos Me llevo el recuerdo del movimiento de la calle Sanja Desde el piso de mi mamá Y creo que valió la pena hacer otro video sobre Cuba Espero que te haya gustado Y muchas gracias por tu paciencia Chao